Que me haces sentir, conservo tu amor, tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca el marido, su cuerpo y su gran, fue buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad, a pesar de estar lejos, tan lejos de ti. A pesar de otros besos, quizás, Buendolín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aunque aún puedes venir. Buendolín, se quiebra mi voz a inmigrante, mi mirarse nula recordante, y pensar que dos manos, un día durmiendo un día, y de aquello de ayer, Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Buendolín, se quiebra mi voz a inmigrante, y ahora, que alejarte en mí, le pedí al silencio, que me hable de ti. Buendolín, se quiebra mi voz a inmigrante, y que abrí, cuando estabas junto a mí, y nunca hubiese un cuento arco, y nunca hubiese un cuento arco. ¡Oh!